Se acerca un tsunami de felicidad que va a disolver de forma imparable todos tus miedos y está creciendo y horneándose un milagro en tu vida. Es momento para decidir amarte, para poder amar. Es momento para decidir cuidarte, para poder cuidar. Es momento para decidir valorarte, para poder valorar. Rodéate de lo mejor y simplemente decide ser feliz. A partir de ahora, llega lo mejor. Rodéate de lo mejor.